¡Hola a todos! Bienvenidos a Breaking Day. Mi nombre es Ayesha y en este video estoy bien contenta porque les vamos a hacer un postre de una película que sale este fin de semana que estoy súper emocionada por ver. Vamos a hacer unos cupcakes, vamos a hacer una decoración de cupcakes de la película de La Bella y la Bestia. Estoy emocionadísima por la película, espero que ustedes también. Y pues vamos a ver cómo se hacen estos padrísimos y hermosos cupcakes de La Bella y la Bestia. Ok, Michi, para hacer estos cupcakes vas a necesitar algún tipo de cupcakes o mantecadas o cualquier panecito que tengas, crema para batir, yo utilicé una taza aproximadamente, este cortador del tamaño de tus cupcakes, un cuchillito para cortar, y fondant amarillo, color piel, verde, rojo, azul marino y blanco. Comienzas cortando con el cortador una bolita completa amarilla y la otra a la mitad y la que es a la mitad la vas a cortar en forma de un 8, que va a ser el corpiñito de Bella. Después cortas medio círculo igual del color piel y esto es para que sea la parte de arriba, es decir, como por donde está su pechito, y pegas con agua el color piel y arriba su corpiñito. Al corpiño le puedes dar textura con el cuchillito haciéndole unas rayas horizontalmente. Después hice estas tiritas súper delgaditas y con un pincel hice estas curvas y lo fui pegando. Ayúdate de un cuchillo para que le vayas dando la forma. Y listo, así de fácil es como haces a Bella. Ahora para hacer el príncipe vas a estirar fondant color blanco y azul marino y vas a cortar los dos círculos. Al azul marino le vas a quitar esta parte y lo vas a pegar arriba del blanco con agua. Este va a ser su saco. Después tomas un poco de blanco y lo cortas en esta forma y una tira amarilla. Y pegas la tira amarilla con un poco de agua. Al pañuelito blanco le haces una textura, pones rayitas con un cuchillo. Y después hice este moñito chiquito súper curioso para ponerlo arriba. Y claro que no hay que olvidar ponerle los botoncitos. Y listo, así de fácil es como haces al príncipe. Este fue mi favorito. Y por último para hacer la rosa que es súper importante en la película vas a estirar amarillo y lo vas a cortar con este cortador. Después voy a hacer esta forma con un rojo. Esto es para hacer esta rosa que estamos viendo por ahí. Después tomé dos cortadores circulares más o menos del tamaño de la figurita que hicimos, uno más grande que otro. Y lo que hice fue cortar aproximadamente 10 círculos de un tamaño y 10 círculos del otro. Y lo que vas a hacer es que los vas a ir pegando de esta manera. Empiezas con los círculos pequeños y luego sigues con los grandes. Y es súper sencillo, solo pones un círculo arriba de otro. Es decir, los vas a ir empalmando y vas a empujar la partecita que sobre para que se vea como una rosa abierta. Por último le vamos a cortar la parte de abajo y la vamos a pegar en nuestro círculo. Y claro que no hay que olvidar unas hojas verdes para esta hermosa rosa. Y ya solo lo pones abajo de tu rosa y listo, así es como nos queda. Ahora solo vamos a preparar el betún. Y lo que hice fue levantar mi crema batida y colocarlo con una duña de estrella en mis cupcakes. Y ya súper fácil, solo pones tu cupcake topper arriba de tus cupcakes y listo. La verdad estoy enamorada de estos cupcakes. No olvides comentarme aquí abajo cuál fue tu favorito. Y así es como nos quedan. Cuéntame por favor aquí abajito qué les parecieron estos cupcakes. Yo creo que están súper fáciles de hacer. Y aparte de que están súper fáciles de hacer, quedan bien bonitos. Es bien sencillo porque me recuerdo que siempre me comentan que está muy complicado, que no sé qué. Daniela me ayudó a hacer estos cupcakes. Y para que Daniela haga algo, mis chis. Ahí se los dejo. Y pues recuerden que si les gustó este video o que si ya quieren ver la película o que si ya la vieron o que si les gustó la película, denle like al video para que nos ayuden muchísimo. También compártanlo porque es súper lindo cuando ustedes comparten algo con nosotros. Y si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas para que veas más de nuestro contenido. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo este video. Y yo a ustedes los veo en el próximo video con una próxima receta. Muchísimas gracias, mis chis. Besitos. Bye. Chau!